Una de las transformaciones más interesantes y atractivas en materia de establecimiento educacional es lo que ocurre en Algarrobo, específicamente en el colegio El Yeco. Son varios metros de cambio tanto en dependencias como también en tratamiento de aguas servidas, ya que la zona no cuenta con alcantarillado público. Esa escuela prácticamente quedó nueva, toda infraestructura, lo que es tabiquería, lo que es revestimiento, lo que es techumbre, está prácticamente nuevo donde se intervino en la obra. También en esa escuela se hizo una planta de tratamiento de aguas servidas. Esa escuela funcionaba con un dren ahí en el verano, un olor desagradable para los niños y la comunidad. Ahora la escuela cuenta con una planta de tratamiento, está funcionando, la planta ya se entregó también. Entonces ahí hay dos proyectos grandes que superan los 250 millones de pesos. Una interesante inversión que viene en respuesta al crecimiento de la matrícula de este colegio, que por años se mantuvo a la baja. El colegio ha incrementado casi un 30% de su matrícula con respecto al año 2017. Y lo otro que ellos también tienen ahora en esta pandemia, tienen una plataforma, un sistema bastante operativo, tienen todos los niños un correo electrónico, entonces ya tienen sus clases online bastante bien, una programación de los profesores de sus clases semanales, su planificación. Entonces el colegio El Yeco está bien posicionado en el tema de las clases virtuales. Si bien es cierto, hoy los alumnos se mantienen bajo el régimen de estudio online, es atractivo pensar que al momento del regreso a clases será una gran ilusión y alegría para quienes desean volver a compartir con compañeros y profesores el desafío que plantea este remozado lugar.